Desde el corazón de la Expo Rural 2024 y en vivo, la radio y el canal de la ciudad presentan Buenos Aires Ensamble. La tradición, la producción, la gastronomía y la cultura se encuentran en la edición número 136 de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Ezequiel Diacobone, Daniel Campomenossi, Emiliano Damonte y Héctor Jacinto Gómez forman el ensamble periodístico perfecto para que veas la radio y escuches la tele, acá en los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de este Duplex, que ya es un clásico de la Rural, por supuesto. Duplex, cuando digo duplex me refiero a transmisión en conjunto entre la 1110 y el canal de la ciudad desde el estudio de esta radio en la Rural. Transmitiendo a diario, lo estamos haciendo desde el jueves pasado, con este equipo combinado, Daniel Campomenossi, Héctor Jacinto Gómez, Emiliano Damonte, todo estratégicamente diagramado, digamos. Ya somos amigos, ya estamos planteando actividades conjuntas. Vivi, vi, vi, que les gustaban algunas actividades. No, pero estuvo bien lo que sacamos. Eso es culposo. Estuvimos en el stand de Santiago, vamos a ir a las Termas, los cuatro, Termas de Río Hondo. Termas de Río Hondo es muy afín a nuestra generación. A nuestra generación, gente que tiene un problema de articulaciones, de reumas. Hermoso día, obviamente. Eso iba a decir, 21 grados la temperatura en este momento. 21 grados aquí la temperatura, un día hermoso realmente. Son las 4 y 6. Allá estaba tremendo, estaba muy feo el clima y ahora está, la gente explota de gente, la familia, los chicos. La verdad que es muy lindo todo. Y además para todas las actividades al área libre que hay en la rural, imaginate que con estos días, con este día en particular, es realmente hermoso. Me lo tomé anoche. Ah, no lo tomé todavía, no. Muy rico. Estoy buscando una canción. De verdad muy rico lo quiero decir. Bien. Finca La Raquel. La Raquel, exacto. Tomé, bueno, no entero por supuesto, la botella, pero muy rico. ¿Compartida o fue solo...? Alone. Ah, alone. Ok. ¿Qué te dice? No, no. No, porque estaba... El milagros es un minoso. Pero mientras se recortaba la barba fue porque lo veo muy quijotesco. Coqueto. Porque, no, simplemente es un peinado. Es palabra moderna esa, me gusta. Pituco. Cuando vos le aplicás a la barba ciertos productos... Orgánicos. Amigables. ¿Como cuáles? Como el aguacate. El aguacate. Aguacate. Shampoo y aguacate. Ah, tú te habías refregado una palta. No, no te agarré una palta y me la refregí por la cara. No, no, porque viste que ahora va eso. Esas cosas van. Me di cuenta que... Te sentís más fresco. Fresco, protegido. Si yo te vi Lozano, cuando entraste dije, qué bien que... Muy Verónica. ¿Qué hiciste? Muy Verónica, claro. ¿Qué hiciste? ¿Te afeitaste? No, no. Me apliqué unas pócimas en... No, no. Muy bien. Hay que empezar a cuidarse. Ya, ahora, está bien visto. Ahora los hombres tenemos un... Hay un mercado enorme de productos para el cuidado de la barba. Sí, mercado. Necesití para nosotros, pero este porque me lo regalaron y lo usé. Muy bien. Bueno, ¿cómo vienen con la Rural? Ya se acerca el final. Sí, nos empezó a gustar ahora. Mañana es el último día. Nos acostumbramos y mañana termina, viejo. Sí. Mañana termina para nosotros, ¿no? Sí, bueno. Para nosotros, para nosotros. Paseando un montón, más que nada, viste, comer. Sí. Obvio. Y las casas de provincias que realmente tienen cada cosa. Bueno, sí, eso es increíble. Y después todo el tema comida, viste, los food trucks, los carritos. Hoy con el Día Lindo también lo que vi es mucho evento folclórico en cada una de las... Es medio raro eso de comer un bife de chorizo y la vaca ahí mirándote. Bueno. Es una, claro, es un meta mensaje. Te clava la vista diciendo, te estás comiendo a mi prima. Chicos, pero espectáculos, sí, espectáculos, vi muchos, chacarera, samba, varios grupos musicales en cada una de las casas de provincia y eso reúne muchísima gente alrededor. No solo casas de provincia, acá al lado que hay un banco muy conocido. No me contradigas, por favor. No, no, me complemento. A mí me hace lo mismo, a mí me hace lo mismo. ¿Te hace lo mismo, Emi? Sí, sí. Con Emiliano somos... Mentira, es una alianza. Mentira, mentira. No, somos casi íntimos por una situación que tuvimos. Sí, tuvimos un momento. Y además agradezco también, aprovecho... Quiero comentarla, quiero comentarla. No, no, no. Aprovecho a mandar un saludo a tu mujer. Gracias. Se llama... Tu mujer. María Gracia. María Gracia, porque le gustó una cosa que hicimos ayer en la radio y mandó elogios a Semipersona. Mandó elogios. Ah, bien, bien. Mandó elogios. Mandó elogios. Mandó elogios. Yo el momento, para mí que fue el momento más bajo, el peor momento, les digo, esto, acá no van a dar por teléfono, no rebajan a todos. El momento de los festivales. Claro, los festivales. Daniel me hizo reír muchísimo. Finalmente alguien que me hace reír puso. Bien. Y quedó ahí. Sí, veo que me está siguiendo en Instagram, en Facebook, en Twitter. María. Sí, María. María Gracia. Me dijo, mañana va a estar él con el nene en la radio. Ahí está. Me tiene todo controlado. Está todo controlado. Perfecto. Dale su merecido la paradería. Pero bueno, ¿qué pasa? Si esto fuera una película, vos serías el cómic relief. El alivio cómico, como dicen en el cine. Claro. El tipo que aporta los momentos de distensión a través del humor. Bien, bien. ¿Te podés reír o no? Claro. Pero a veces me podés fallar. Viste como un pavote, digamos. Que es un poco lo que hago yo cuando estamos solos en radio. Claro. O sea, te usurpó tu rol habitual. Me sacó mi lugar. ¿Cómo ha permitido eso? Sí, sí. Por eso un poco estoy incómodo. Pero bueno, ya termina. Mañana se termina. Listo. Mañana se termina. Mañana. ¿Tendrá computador? Estamos haciendo. Estamos sacando conclusiones de lo que fue nuestra semana. Estamos laburando para conseguir este computador a mañana. Mañana, sí. Mañana día. Yo creo que llega. Yo creo que llega. Yo creo que me abrió el micrófono porque me veo y salgo más bajo que los demás. Pero estuvo buena esta Rural. Estuvo buena. Estuvo buena. La verdad que sí. Y bueno, decíamos termina el viernes. No termina el viernes. Sábado y domingo son los platos fuertes. Para nosotros, claro. Son los platos fuertes. Y va a haber de todo. Viste que siempre decimos que acá es un estudio abierto. Entra y sale los entrevistados. Hola, ¿qué tal? Se sientan como pancha por su cara. Por supuesto, están invitados a nuestra casa. Buenas tardes. Pache Villarreal. ¿Cómo va? Pache Villarreal. ¿De Santiago del Estero? De Santiago del Estero. Bien. Ya rompemos un mito. Perdón que lo diga. Lo hacía durmiendo en la siesta. Está acá. Está acá. Bien. Pero hay santiagueños que trabajan. Es verdad. Al que vino con el reben que ayer no le dijiste eso. Me da miedo. Por la duda. ¿Usted viene directo de Brea Pozo? De Brea Pozo. Es un pueblito que está distante a 90 kilómetros de la ciudad capital. Bien. Es un pueblo del interior de la provincia. Del interior profundo de nuestra provincia de Santiago. ¿Y en el verano qué temperatura hace? Porque vamos a ver por qué. Debe estar intensa la cosa. Debe estar intenso. Llega a los 45. Es muy común. 45, 47. ¿Cómo no vas a dormir la siesta? O sea, esto para usted es... No, para nosotros es frío. Claro. Muy bien. Y en el invierno también es bastante... Bastante típico. Sí. No, no. Es intenso. Pero es muy breve el invierno. Por ejemplo, hace días hemos tenido una temperatura de 5 grados, casi bajo cero. ¡Guau! ¿En serio? ¿Cómo es eso? Bueno, pero a la noche refresca demasiado y sale el sol al mediodía ya uno puede andar de manga de camisa. Gran amplitud térmica se llama. Y Pachi, usted que se dedica a la cerámica sin torno, ¿en qué momento del día trabaja? ¿Trabaja a la siesta también? Sí. También a la hora de la siesta, aunque no lo crean. Sí, sí. Somos un grupo familiar. Yo tengo 4 hijos, 2 están trabajando conmigo, mi señora y, bueno, ¿quién les habla? Y después tengo un hijo que está trabajando aquí, que es docente, se encarga de comercializar las cosas aquí en Capital. ¿Docente de cerámica también? Hace cerámica, pero es docente... ¿Trabaja en una... Maestro. Maestro de escuela. ¿Expliquemos en qué consiste la cerámica sin torno? Bueno, creo que el señor Pachi es el mejor indicado. O sea, no utiliza el elemento... No, no, no. El torno que gira y uno le da la forma con las manos. Con la forma. Eso es mucho... ¿Te acordás de Ghost? Ghost, muy Ghost. ¿Usted ve la película Ghost? La sombra de torno. Sí, sí, sí. Yo la vi con Héctor, me acuerdo. Y usted dijo, no, no, yo no uso torno. Bueno, son técnicas que se utilizan, son técnicas ancestrales, donde, por ejemplo, se muestra mucho en el complejo chaco santiagueño. Las cerámicas sin torno se utilizan rodillos, se hacen rodillos de la arcilla y se van superponiendo en la pieza hasta llegar a un formato, la forma que uno le quiere dar, para que tenga simetría la pieza. Tomamos como referencia la horizontalidad, verticalidad y la circunferencia para que la pieza tenga simetría, para que sea un poco perfecta. En definitiva, hacen como un rodillo y después lo van extendiendo. No van desarrollando, se lo van superponiendo. Claro, se van superponiendo los rodillos. Mirá. ¿Qué recepción tiene en otros lugares de la Argentina? Que no sea de Santiago del Este. Bueno, es muy premiado, ¿no? En Cosquín lo han premiado. Sí, en Cosquín. En el Festival Internacional en Córdoba. También, en Colón, así en distintas ferias nacionales, donde me ha tocado llevar mis trabajos, he sido premiado. Claro, son medios, son métodos de preparación preindustriales, o sea que obviamente son ancestrales, creo que algo lo dijiste. Claro, sí, nosotros incorporamos, yo le incorporo mucho otros materiales, como por ejemplo los cueros. Hago un trenzado en las terminaciones de las piezas con tientos de cueros de cabra que abundan en la zona. Entonces utilizo esos materiales como el hueso, la madera, voy combinando. ¿Los vas combinando con la cerámica? Con la cerámica. ¿Y eso va horneado? No, 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 no. Eso después se hacen como apliques, digamos así, dentro de la cerámica. Y la cerámica sí, obviamente, va horneada. Sí, sí. Son cerámicas, por ejemplo, utilizo mucho lo que es arcillas industriales para lo que es cerámica utilitaria, lo que van al fuego directo, para las ollas, fuentes, esas son ya arcillas especiales. Y después para las decorativas ya uso arcillas de la zona. Bien. Y ahora usted hace ollas, hace bachas, cazuelas, cuencos. ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué es lo que más le entusiasma producir? Bueno, las vasijas, las que le llaman las tinajas, las urnas funerarias, esas son las que más me... ¿Por qué? Una cuestión más de cultura, por ejemplo, dentro del complejo chaco santiagueño, el complejo chaco santiagueño está compuesto de tres culturas, que es la Sunchitubio, Averías y Mercedes. Esas tres culturas son bien diferenciadas en el complejo chaco santiagueño y me interesan las tres, voy combinando distintas formas y también los dibujos, combino las... trato de combinar las tres culturas. Imagino que es mucho más difícil trabajar sin torno que con torno, o es una idea mía equivocada. No, 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 es mucho más fácil el torno porque es más rápido. Claro. Y lo que pasa es que en hacerla así, modelando a mano, es mucho más... Es el trabajo más fino, digamos, se puede hacer de espesores mucho más finos las paredes de las piezas. Lo que no se logra... No se rompe. Claro, no se puede lograr eso en el torno. ¿Por qué elegiste este trabajo por encima de otros? Porque tendrías posibilidad de hacer otras cosas y elegiste el laburo. Sí, tenía un trabajo de refrigeración y no me convencía y bueno, opté por esta, por la arcilla y bueno, es algo que... Es algo que te gusta. ¿Conía aires acondicionados? ¿Cómo era el trabajo de refrigeración? Heladeras, hay... ¿Fabricaba, armaba heladeras, arreglaba heladeras? No, no, arreglaba. Y se aburrió, claro. Mucho más lindo esto. Sí. Mucho más gratuito. Claro. Aparte, uno, donde trabaja, donde le gusta, donde le entusiasma, es mucho mejor. El trabajo es más llevadero. Sí. Menos trabajo. ¿Bien pagado este laburo? Yo creo que sí. Sí. Al menos nosotros podemos subsistir de esto, que en estos momentos es medio difícil y bueno. Claro, y se transforma en una empresa familiar además. Sí, 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 una empresa familiar donde trabajamos más por pedidos. Salimos a estas ferias, por ejemplo, a nosotros nos sirven muchísimo porque tratamos de buscar contactos y bueno, por intermedio de esto hay pedidos y bueno, nos generan trabajo. Vos recién hacías referencia a tres pueblos de la región que de alguna manera marcaron el método de trabajo. Y no recuerdo los nombres, ¿me los repetís? Sí, son de la cultura Sunchi Tuyo. Ahí está. Por ejemplo, los que iniciaron, los que estudiaron esto sobre el complejo fueron los hermanos Warner. Sí. Y de ahí ellos seleccionaron por intermedio de las formas de trabajo, los colores. Sunchi Tuyo es una palabra quichua. Después está averías y mercedes. Las mercedes son muchas más antiguas donde existían las cerámicas negras o gris. Sí. Que ya se hacían antiguamente, entonces también hago la cerámica negra. Ah, sí, sí, sí. Ah, o sea, reproducís también eso. Sí, sí. ¿Mayormente eran para finalidades funerarias o para...? Eran unas funerarias, sí. Bien. Interesante. Porque es muy antiguo el uso de cerámica en los rituales funerarios. Es antiguo y está en todos lados, en todos los lugares del mundo. Claro, en los egipcios, ¿no? Exacto. Hay mucho antes y en otros lugares. Es una de las modalidades más antiguas que hay. Qué interesante, en serio. Qué interesante que entren y que entres en todo eso, que lo sientas y lo sigas llevando adelante. Porque vos decías, en este trabajo que haces, que es diferente al de arreglar heladera, se va a ir acondicionado, no solamente llevas adelante algo que te hace bien a vos, sino que estás perpetuando un método de producción, un método muy antiguo de producción. Eso es muy interesante. Por lo menos a mí eso me conviene. Yo empecé hace más o menos 25 años y sabía muy poco de todo esto. Entonces, en esa época, Santiago del Estero estaba un poco atrasado, mucho más atrasado en el tema de comunicaciones. Entonces, había que recurrir a las bibliotecas para poder nutrirse. Entonces, de esa forma me ha ido interesando mucho más la cerámica de la provincia. ¿Pero alguien le enseñó el oficio? ¿A quién le pasó el oficio este ancestral? ¿O lo fue viendo y dijo, bueno, me tiro, me mando? Sí. Creo que la necesidad hace que uno sea creativo. Cuando uno no tiene necesidad, no va a tener necesidad de ir a querer aprender o a querer nutrirse de algo. La necesidad es muy buena para... Es un gran estímulo. Sí. Es un gran estímulo. Y qué bueno que vos también se lo transmitiste a tus hijos. Sí. Porque ellos siguieron con esto. Siguen con esto. Sí, sí, sí. Ellos siguen. Ahora tengo un hijo también que está en Catamarca, que ahora también se suma, porque él va y viene, hace otros trabajos y, bueno, le está interesando otra vez la arcilla y, bueno, es un grupo familiar que, bueno, tratamos de coordinar el trabajo cada uno en su lugar y producir. Bien. ¿Hay alguna página, algún lugar, para aquellos que nos estén escuchando y viendo para llegar a ustedes? Sí, Pachi Villarreal es el... Tengo ahí... Tiene una tienda online que está buenísima. Sí. Ah, Pachi Villarreal. Sí, sí, estuve navegándola. Muy buena. Lo digo. Sí. Pachi Villarreal.mitiendanube.com. Sí. Imagino que si ponemos Pachi Villarreal todo junto. Y si no, también en Instagram Pachi Alfarero, Pachi.alfarero también. Excelente. También. ¿Cuándo te volvés para los pagos? Y estoy volviendo el lunes. He llegado ayer porque estábamos también participando en el Festival del Poncho y también tenemos una feria que es todo julio en la ciudad de Santiago del Estero. Ahí también está un hijo que está al frente de la feria. Y bueno, aquí tengo un hijo que es maestro y él está iniciado también la feria de aquí. Bueno, Pachi, lo mejor, que vendan muchas piezas. Bueno, gracias a ustedes y bueno, muy buenas tardes. Gracias, gracias a vos en serio. Pachi Villarreal de Santiago del Estero, de Brea Pozo, a 86 kilómetros de la capital. Es, por supuesto, alfarero y no labura con torno. Ahí se va. No, acá entran todos, salen y entra como Pancho por su casa. Pero por supuesto. Muy bien, es un estudio abierto. Bueno, bien, interesante, ¿no? Me gustó. Yo googleé el Sunchin Tuyok. ¿Googleaste? Estos tipos en el 900 después de Cristo hacían unas cosas de una belleza. No me digas. Les digo que lo googleen porque es una cosa que te caes de espaldas, por decirlo elegantemente. Elegante. ¿Vos te querés caer de espaldas de nuevo? Dale. Porque tenemos música. A ver si podemos. Mirá vos. A ver si lo lográs. De nuevo, entran y salen, estudio abierto. Se sienta como, hey, ¿cómo? Acá están, sí, acá están. ¿De dónde salió? Entró por la ventana. Entró por la ventana. Gustavo González, él es un cantor enterriano. Sacate el micrófono, maestro. ¿Cómo va, Gustavo? Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Todo bien? Obviamente por la invitación a César Tapia que me arrimó al lugar. Así que gracias por permitirme estar aquí. César Tapia sería como el nexo entre nosotros. Sí. Fue algo así. Entran y no de dónde. Entran y no de dónde. De Guay, Guay. Bien. Mirá. Mirá. Bueno, hace tiempo que andamos en la música, tenemos un grupo, pero por ahí nos soportamos solos también, digamos. Y bueno, y hoy como mis hermanos no pudieron estar, debido a los viajes. ¿Cómo se llama el grupo? Los Calandrias de Guay en el Río. Anduvimos mucho tiempo tocando la exposición en distintos estanes y bueno, aún seguimos. ¿Y por qué eligieron ese pájaro tan particular para poner el nombre del grupo? Se llamaba dúo. Era un dúo primero, ¿no? ¿Dúo Calandria? Claro. Porque la Calandria es el único ave que no canta en cautiverio. O sea, si la encerrás en jaulita se muere, hablando en criollo. Entonces, como el canto de ellos era muy libre, se optó por ponerle dúo Calandria por la libertad que generaban con su música y encima el silbido, que silban. Claro, claro. Como aquellos hermanos Cuesta antiguos. Que silbaban. Que silbaban. Y acá en la Rural tocaste ¿cuántas veces ya? Y muchísimos años estuvimos en el stand de la Matera que había de Huatre en la exposición. Después tuvimos con los correntinos de La Yerba, Playadito. Ah, sí. No sé si se puede nombrarlo. Ya lo nombraste y además somos todos fans acá. No pasa. Ah, listo. Bueno, entonces le vamos a ir a pedir un paquete de yerba. No, y amigos nuestros además, muchos conocidos músicos que hicimos en lo largo y a lo ancho. ¿Es una música característica de la Mesopotamia, de Entre Ríos? Totalmente. ¿Cuál es la música característica? Lo nuestro es la chamarrita. Sí. Se dice que fue creada en distintas zonas como la zona del norte argentino, parte del Paraguay, y se la adoptó Entre Ríos como propia. ¿Y qué tiene de particular? ¿Algún instrumento? ¿Algún tono? Todo en general. Se toca con cualquier cosa. Si uno tiene una flauta traversa, se toca con una flauta traversa. O sea, no tiene sentido de instrumento, sino de la alegría que genera la... ¿Podemos escuchar algo? Sí, porque la verdad que se sale de la vaina por tocar. Sí, totalmente. De hecho, se sentó y se puso a tocar y dijo, no tengo muchas ganas de hablar, quiero tocar, parecería, ¿no? Perfecto. Y esto me parece genial. Toquemos. Nosotros agradecidos. Vamos a probar. Esto lo haría el acordeón, ¿no? Esto sería una chamarrita. Exactamente. Esto es lo que nos representa en Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos no era el silbano. Tuvo guaynas pa'l amor, pero la acordeona siempre fue la dueña y el corazón. Que lo hayle andamiento. Sí. Se va perdiendo la luna por la bajada en la cruz y el lucero anda de coplas allá por lo Michelú. Qué bonita es mi Entre Ríos cuando silba el cardenal. El sol va pintando el fruto, dorándolo al naranjal. Suena, llora la acordeona porque el silba no se va. Tocando la chamarrita para un baile de la paz. Tocando la chamarrita para un baile de la paz. Qué bonita es mi Entre Ríos cuando silba el cardenal. El sol va pintando el fruto, dorándolo al naranjal. Llora, llora la acordeona porque el silba no se va. Tocando la chamarrita para un baile de la paz. Tocando la chamarrita para un baile de la paz. Tocando la chamarrita para un baile de la paz. Hacía mucho que no estabas en radio. ¿Cuánto hace que no estabas en radio? No, no, estamos en distintas radios de distintas ciudades. Por ejemplo, hace poco nos tocó a Xabil Basso, Ramírez, a Xan Entre Ríos. Sí, andamos donde podemos y donde nos invitan, ¿no? ¿Venís a Buenos Aires solo para la rural o también andás por acá girando a veces? Hago peñas, hago bares, mini restaurante, digamos. Estoy cantando ahí en San Cristóbal por Congreso, por El Abasto, por Once. ¿Cómo son los públicos? Supongo que la gente que te va a ver en Capital también es gente que quiere conectar con sus raíces. ¿O son porteños? ¿Cómo es? Tenés de todo. Trampino es que hubiese agarrado la pala, ¿no? Pero perdón, capaz son los nervios. Y eso está prendido el aire, vamos a tener que subirlo un poquito. No te dijimos que estás en televisión, porque si estás en radio, hay cámaras, hay televisión también. Y el público es, a ver, el público lo hace uno, lo atrae uno o lo lleva uno o lo aleja uno. Yo creo que cuando uno puede brindar lo que quiere, como vos decís, tu coterrano, ¿no? El que vive en tu ciudad o cercano a vos, bueno, quiere escuchar una llamarrita. Pero si vos estás en ese mismo lugar que estás cantando y te dice un tipo, cantame una canción de corriente, o cantame una León Gieco, y tenés que sacar de algún modo lo que sea de tu repertorio, cantárselo. Yo soy un tipo muy, 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 hago mucho género. También soy artista callejero, estoy cantando en el subte. ¿Cómo te va? Yo veo muchos artistas en el subte. Muchos y muy buenos. Algunos muy buenos. Bien, bien. Yo digo que para mí es la peña más grande en la que participo porque cruza un millón de personas por día. Entonces te ve mucha más gente que una peña. Claro, es una situación rara porque la gente está viajando al trabajo, a veces cansada, media dormida, o a la vuelta, que allá con ganas de ir a su casa. Tiene una cosa hermosa. ¿Cómo reaccionan? Porque por ahí se para alguien que o viene al laburo y te dice, te agradece, gracias, porque me recordaste a mi abuelo por esa canción, me recordaste a mi madre con ese tema, te bailan. Es impresionante lo que te genera. El folclore es muy popular. Te pusiste a cantar y se llenó de gente. Bueno, muchas gracias. Enseguida la gente responde bien al folclore. Totalmente. Entonces, ahí, digamos, yo tengo que cantar lo que vayan pidiendo, yo tengo un repertorio, digamos, y sé que gusta hasta cierto punto, gusta. ¿Y en qué línea de subte trabajas generalmente? Ahora, fijo, estoy en la línea C, Galería Norte de Bajo de Lovelito. ¿La línea C? Galería Norte de Bajo de Lovelito. Ah, entonces, de Galería, abajo de Lovelito. Pero no estoy arriba de los lagones. Ah, está instalado ahí. En la galería ahí. O sea, es en el cruce de... Es en el cruce de riñas, ¿no? Claro, el cruce de riñas, donde... Hacía mucho que no pasaba, pasaba el otro día, muy arregladito lo vi. Hermoso, dejaron ahí. Lo arreglaron un poquito, sí, verdad. Sí, hermoso, dejaron ahí. Quedó muy bien. Sí, la verdad que era lindo. Y después, bueno, cantaba la línea A, nos turnamos con músicos callejeros, a qué hora venís vos, nos mandamos un mensajito. ¿Hay código ahí, digamos? Sí, sí, cuando hay chicos que recién aparecen, vos tenés que darle una guía porque como que se quieren comer la cancha hablando en criolla, ¿no? Si estoy tocando, no vengas a tocar con tu guitarra eléctrica encima mío, para que termine. No me ve que estás criolla, nene. Claro. Pero bueno, así que eso. Sí, sí, sí. Pero la gente se engancha y gusta. Siempre, totalmente, siempre. Y ya se viene. A mí me han alegrado algún viaje en subtec. Dicen, che, qué lindo esto. Y se engancha la gente y colabora y pone... No, no, no. Yo mismo estoy con eso de que encuentro muchísimos chicos que cantan muy bien y la verdad que me llena el alma escuchar qué buena música que hacen. Entonces, y bueno, y por hoy estoy en eso. Hoy estoy acá porque obviamente fui invitado y gracias por todo, sinceramente. Y más vale que quería venir, sin duda. Pero si no, yo estaría todos los días, canto en el subtec. Y que estás ahí. ¿Tenés material editado? ¿En plataformas? Tengo, tengo algo, sí, que estamos subiéndolo ahora, pero por un problema después de la pandemia, qué sé yo, se nos borraron las páginas, todas esas cosas. Bueno, no sé, no sé lo que sucedió, pero sé que algo sucedió. Entonces estamos subiéndolo. Yo tengo un CD grabado solista, que es un paso más, el título. Después, sí tengo grabado con acordeón bajo con los grupos que toco, ¿no? O sea, que te quiere escuchar, por ejemplo, cómo hace, va a Spotify, va a YouTube, ¿qué hace? Busca en YouTube, Gustavo González Calandria, por ejemplo, y ahí encuentra mi música y nuestra música del grupo. Por ejemplo, la primera página. Después, sí, tenemos el Instagram, tenemos de los Calandria, tenemos el Facebook, por ahí también se pueden encontrar cosas. Todo con el nombre de Gustavo González o los Calandria, digamos. Bien. ¿Cuál fue la permisa para traerte acá a la feria? ¿Te imitaron por qué? ¿Por qué razón? Para la feria? Porque componíamos el grupo y sonábamos, gustaba mucho lo que hacíamos. Dicho sea el paso, fue con la chamarrita que arranqué, ¿no? Sí. Y ese género en grupo suena muy, muy lindo, con acordeón bajo, con todos los instrumentos. Entonces es otra cosa. Así que, bueno, y ese fue el motivo. Un anexo, un nexo en contacto, nos trajo directamente a tocar acá. Bien. Y nos fue metiendo. No sé ustedes, pero a mí me gustaría escuchar algo más. Sí, sí. A mí también. Nos fue metiendo el stand. A mí también. Sí, tengo un pachetito acá porque... ¿Qué dice el sticker en tu guitarra? Probá Gualeguay. Probá Gualeguay. Después está la Virgen. La Virgen de Luján porque fui. ¿Y este club cuál es? Club Atlético Gualeguay Central. Bien. 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 Y la provincia de Los Aires, mirá. También me lo puso una nenita, la hija de un amigo, entonces lo dejé pegado y bueno. La guitarra intervenida, está bien. Está intervenida. La geneta tenía. Hablando de probar Gualeguay, cambié el tinto por la tinta hace poco y me puse a componer esta canción. Entonces la titulé. Era el domingo, ¿se presenta la gente del carnaval de Gualeguay? Puse que podía cambiar el tinto. No, no. Emiliano fue al revés. Cambié la tinta por el tinto. Se presentan las comparsas de Gualeguay acá en el stand de Entre Ríos el domingo para cerrar la exposición. Uh, quiero ver eso. ¿A qué hora, sabés? No sé hasta qué hora. Creo que después de las 16 horas se presentan acá. Vamos a estar ahí. Entonces yo le compuse esta canción, Gurises de mi carnaval. Quiero mostrarla que obviamente está ahí. Dice así. Nacieron con el barro en el alma, un candome, sembrándole a la vida una ilusión, esperando las tardes a que llueva, jugando en la laguna el chapuzón. Un paraíso sombra en el verano, la pelota y el barro en la estación, murmullos de chicharras que se oían, cantándole a los niños una canción. Una vara de chilca, un tarro en lata, el crudo carnaval del corazón. Tocándole a las siestas serenata, con ritmo de candome, así nació. Una vara de chilca, un tarro en lata, el crudo carnaval del corazón. Tocándole a las siestas serenata, con ritmo de candome, así soy yo. El carnaval del barrio, el llanto y la esperanza, que siente todo aquel que tiene carnaval. La lluvia entorpecía y nada los paraba, a todos los gurises de mi carnaval. El carnaval del pueblo, el llanto y la esperanza, que siente todo aquel que tiene carnaval. La lluvia entorpecía y nada los paraba, a todos los gurises de mi carnaval. A todos los gurises de mi carnaval. Y muchas gracias, contento por la invitación, de verdad. Te pregunto la última, ya tenemos que ir cerrando. La presentación más inmediata, que se venga para que la gente no se pierda tu música. El bar Talcahuano. Dirección, calle Talcahuano. Talcahuano 863, lo de Neri. Luego, calle Entre Ríos, avenida ahí a mitad de la cuadra del Congreso, a mitad de la cuadra, 174. ¿Cuántas fechas? Lo de Sonia, todos los días casi. Bien. Ah, estás ahí siempre. Pueden ir desde las 19 horas en adelante. Como labura, ¿eh? Y nos repartimos los bares. Sí, señor. Totalmente. ¿Te va del subte al bar este? Por lo general, sí. Entonces me esperan dos amigos, tres con los que hacemos música juntos y yo voy solo, digamos. Y ahí van. Y ahí arrancamos. Y nos repartimos por distintos lugares. ¿Y vas con esa camisa tan linda que tenés? Me la regaló el hijo de mi exnovia. Me gusta, ¿eh? Bueno, quedó en una buena relación, por lo menos. Unas florcitas rosas muy lindas. Sí, voy, voy. Gracias por haber venido, de verdad. Gracias. Un placer. Te deseamos lo mejor de acá. Lo mejor, hijo. Lo mejor en serio. Gustavo González, cantor enterriano de Los Calandrias. Y bueno, gracias por haber venido. Nos trajo su música. La pasamos realmente muy bien. Y ahora tenemos que hacer una pausa. Breve. Pero volvemos un toque. No pasa nada. Por supuesto. A las 7, en las mañanas del Canal de la Ciudad, te mantenés informado. Vamos a las principales noticias, ya a esta hora de la mañana. Los últimos acontecimientos. El clima y el tránsito. Nos morimos de frío en mayo. Ahora en junio se caló. Estamos con una humedad altísima, 98%. Hay niebla en la ciudad de Buenos Aires. Y arriba Buenos Aires. Ya hablamos de demoras. Claro, del horario pico. Franco Golapinto se subió al podio. Gran tarea ayer en Barcelona del Argentino, que terminó segundo en la carrera larga. Tenemos información, tenemos compañía, tenemos música, tenemos viral, tenemos deportes, tenemos de todo. Panorama N7. Del lunes a viernes a las 7. Por el Canal de la Ciudad. De lunes a viernes, noticias a las 8, con Damián Glantz. Finalmente el gobierno iba a volver a presentar el segundo plan de distribución de alimentos. Y Virginia Porcela. Fueron muy grandes las complicaciones. Rutas prácticamente cortadas, pasos cortados. En deportes, Diego Olave. El momento que conmocionó al mundo, el golpe que recibió Barnabas Varga, el jugador de Hungría. Espectáculos. Nieves Otero. Lenny Kravitz, que va a venir a la Argentina. Mañana salen a la venta las entradas. La actualización del tránsito con Laura González. Tránsito de hora pico. Paciencia, otra no queda. Y los datos del clima con Lucas Berengua. Y el frío es la noticia en la República Argentina en estos últimos días. De lunes a viernes, noticias a las 8, por el Canal de la Ciudad. No es un carnaval, es un carnavalito. Este jueves, el Canal de la Ciudad presenta La vida secreta de los cementerios. Acá está la frontera que divide el reino de los vivos, del de los muertos. Y vamos a explorarla. Apasionados y enemigos. Victoriosos y vencidos. Anónimos y renombrados. Aristocráticos y populares. La muerte los iguala en la vida secreta de los cementerios. ¿Quiénes somos realmente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? Con la conducción de Nadia Balbaqui, este jueves a las 20, por el Canal de la Ciudad. Buenas noches, bienvenidos a Par. Hola. Mi nombre es Fernando Balmayor. Quienes no me conocen, todos. Pero ahora me están conociendo. ¿Quién es? Tendrán que adaptarse a vivir sin un techo, sin una cama, sin un baño y ninguna otra condición de bienestar. Argentina. Argentina. Esa Shakira también. En el 30 minutos pasé ese concierto de mierda. Argentina, Argentina. En inglés sí me cantó. No, es que lo vengo a morir. La aparición de un puma en el patio de una casa. Mi nombre es José Luis Rodríguez y estoy en la tierra cumpliendo una misión. A nosotros lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela es espeso. La Argentina necesita un choco. ¿Dónde es? ¡Ay! Mi país, señores y señoras, lo amamos así. Para alquilar balcones con Fernando Balmayor. De lunes a viernes al cierre de Noticias 2030 por el canal de la ciudad. La Argentina. Bueno, continuamos en nuestro habitual enlace nuestro encuentro entre la 1110 y el Canal de la Ciudad Decirlo más contento, por favor ¿Lo estoy diciendo mal? Me dijiste medio bajo Bajo de tono, de energía Seguimos con el duple Si no te alegra, no tienes que fingir No, no, me alegra, pero soy una persona reservada tenemos una invitada que tiene calor, pobre Gabriela Villanueva de Trapeando Arte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto y un placer que me reciban Ecoprint con técnicas mixtas a partir de la naturaleza con cuidado responsable Ya compré Sí, claro Ya compré ese título, ya compramos Se combina textiles nuevos textiles viejos y un producto nuevo Hago upcycling Upcycling es reciclar textiles ya usados Sí Y darles una forma nueva Y también hago con telas nuevas pero de origen natural Bien Hago impresión botánica Ecoprint Esto El traslado de las hojas de las plantas a las telas Ecoprint ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Estuve chusmeándolo ¿Cómo haces? Hay un catálogo muy lindo en un PDF lleno de todos los productos ahí Se preparan se recolectan las hojas por ejemplo Bien Eucaliptus Inerea Hablame por favor más cerca del micrófono Sí Ah Eucaliptus Inerea El eucaliptus que las abuelas decían que era bueno medicinal para El medicina Los vapores Bueno Ese eucaliptus por ejemplo No sé Acá tienen roble ¿Quién conoce el roble? Sí Yo Bueno Se trasladan de los árboles Se hace una preparación Se preparan las telas Se preparan las hojas ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo es la preparación? ¿Qué tenemos la información? La preparación Yo recolecto las hojas Me las trae Me las trae mi hermano del campo Yo soy del campo ¿De qué parte? Pergamino Bien Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Me las trae mi hermano del campo Una amiga de la quinta Yo recolecto porque vivo acá en Palermo en los bosques lo que hay tirado Claro Tenés a todo el mundo buscándote hojas igual Sí Es más Hace poco Hice un video y unas amigas se acuerdan cuando salíamos a andar en bici cuando recién se abrió la pandemia y yo recolectaba todas las hojitas por ahí por el tren de la costa cuando íbamos a Tigre andando en bici recolectábamos las hojas Se preparan las hojas se ponen en agua o agua con vinagre y se dejan como humectar por decirte ¿no? Se llama amordentado pero bueno Se preparan las hojas se preparan las telas de la misma manera podés ponerles en agua en agua con sal en agua con alumbre luego se diseña es decir se apoya el textil por ejemplo y quedan las hojas sin presas ¿qué? quedan las hojas sin presas son fijadores naturales eso se diseña se enrolla lo ato bien fuerte como las abuelas ataban el matambre que las chicas jóvenes no deben saber lo que es se ata y se cocina al vapor o por inmersión en una olla dos horas igual que matambre falta el prensado nada más dos horas bien ajustado porque uno de los secretos que la hoja imprima bien mirá ves esta hoja para que quede así es que esté bien apretado se deja secar se puede abrir el rollo al día siguiente la ansiedad te puede y la abrís en la misma he llegado a volver de salir a las dos de la mañana y me pongo a abrir rollos porque me apasiona y me voló la cabeza esta técnica yo hacía otras técnicas pero la verdad y dónde la aprendiste claro y cuándo y cuándo no no yo hice algo de diseño y de bellas artes cuando era chica después me dijeron que no era creativa no era habilidosa quién te dijo esa barbaridad mi mamá mis tías mi mamá me decía Torito Shorton mi padre era ganadero te decía Torito Shorton de sobrenombre porque era torpe mis hermanos me decían que no tenían motricidad fina perdón que me meta perdón sí tal cual entonces cuando fui grande transité la vida por otros lados después de haber hecho mucha terapia casi por venganza hiciste esta tarea traje 41 años nada que ver la secretaria de presidentes de empresas nada que ver cuando me jubilé un mes antes de la pandemia y en el encierro se me ocurrió ver los vivos de Martín Churba ah mira un diseñador que no me he conocido y ahí me puse a diseñar telas y una amiga me dijo lo tenés que vender no y empecé a hacer barbijos ¿se acordaron barbijos? barbijos ponchitos qué sé yo no los tenés que vender no, no, no te lo regalo te lo regalo no, no lo tenés que vender y eso me llevó a que me puse a hacer serigrafía y un día una amiga me dijo yo corro yo corro en montaña y en un cafecito vos correr una amiga me dijo vos tenés que hacer un curso de coprín ¿qué? le digo ¿de qué se trata eso? me dijo vos tenés que hacer un curso de coprín te va a volar la cabeza y dicho y dicho me voló en la cabeza porque vos abrís cada rollo y cada rollo es un comportamiento diferente si la planta la época del año si es primavera si es invierno si es verano si es tintoria si no es tintoria si preparaste bien si ajustaste bien cambió algo una proporción de lo que usaste bueno muchas telas salían mal al principio tengo varios cuadros hechos con tela fallida ¿qué es salir mal? porque esto es tan amplio el espectro que capaz que lo que vos llamás salió en madera como borroneadito como que todo no estaba bien plasmado a gente que le encanta lo difuso lo abstracto le encanta pero a mi me gustaba que quedara posta estampado y ese estampado no se va nunca más yo la lavo hay que tener cuidados como cualquier tinte natural o impresión botánica como cualquier técnica artesanal no lo mandes al lavadero lavarlo con amor con agua fría supongo si y no ponerle lavandina productos abrasivos pero si no perfectamente ¿qué beneficio tiene por otras formas de teñir las telas los textiles? ¿qué beneficio tiene esto? y que estamos haciendo moda sustentable porque vos al no consumir químicos no estás consumiendo anilinas químicos que dañan el planeta que ya lo tenemos hecho bolsa pero bueno tratemos de cuidarlo un poco más lo dijo así al pasar dijo yo corro carreras de montaña yo también corro montaña y se pling hasta cuánto has corrido en la montaña el cruce de los andes 100 kilómetros en 3 días porque la hemos corrido Héctor ha sido mi productor no es que la ha corrido pero la he corrido varias veces bueno no tenés que aclarar no pero digo hay que correr 3 días en la montaña 100 kilómetros que es el cruce de los andes la carrera más importante de Latinoamérica siempre terminamos hablando siempre terminamos hablando de él no pero bueno ella es corredora es el centro de atención es bueno chicos siempre ay yo corro yo corro te imagino corriendo y buscando agarrando hojitas en la mochila en la mochila te llevas hojitas parabas corres por lugares tan paradisíacas y maravillosos el de los andes donde lo hiciste hice en el que subís al vallo al cerro vallo que bueno está en un estado físico impecable la amiga este año voy a Villa Langostura en noviembre al K42 yo corrí el K42 divina carrera ¿la corriste? si muchas veces en noviembre voy otra vez yo subo al trote en la escalera del subte y subo arriba pero pueden subir al cerro en la aerosilla chicos nos esperan ahí nos esperamos arriba claro con una hoja picada y estamos felices muy bien bueno y como te está yendo me dijiste que estuviste presentándote acá al lado en el domo del gobierno de la ciudad diste una presentación ¿cómo fue eso? bien lindo porque yo fui seleccionada hace un tiempo por un concurso de talento con impacto por Buenos Aires económica y de 450 emprendedores quedamos 50 y después llegamos a la final y la verdad es que la articulación un público privado está buena y los emprendedores necesitamos eso porque a veces traccionar y estar en una feria y en otra y en otra y pagando y pagando porque los organizadores de ferias privadas te cobran no sé cuánta plata para estar yo un día le dije a la directora de emprendimiento le digo háganos conseguir en stands en gratis porque si no uno no puede estar pago y si no tenés que trasladarlo al precio de la prenda no además son procesos lentos son procesos que llevan muchas horas de trabajo y que cuando vos le decís a la gente y lo compara con una moda con fast fashion que compran remeras por en H&M o en qué sé yo qué lugar por dos mangos cuando vos le decís el precio de una prenda artesanal te dicen ah bueno pero todo el trabajo que tienen estás pagando por algo que es artesanal eso es un poco todo el discurso que hicimos con casi todos los productores artesanales que se han pasado por encima y qué dicen ahora la familia de la Torito Shorton los hermanos no pueden creerlo estoy derribando mitos estoy derribando mitos vamos todavía estoy derribando mitos porque bueno nada me criaron así y bueno y yo transité por otros caminos y un día el profesor de teatro me dijo quién le dijo que bueno sos creativa profesor de teatro bueno igual te movías te movías igual te movías no te quedaste quieta no soy re curiosa soy re inquieta por eso me podía haber quedado con lo que le dijeron no hacer nada esto me llevó a hacer fotografía naturaleza me he ido a hacer expediciones de fotos porque me encanta y me encantan los animales y me puse a hacer dibujo de arte naturalista para intervenir las prendas las primeras telas que salían tan mal mirá el Torito Shorton ¿qué tipo de productos hace el Torito Shorto? ¿qué prendas? ¿qué prendas hago? hago todo lo que sea moda es decir primero empecé con deco tipo almohadones caminos de mesa manteles y después un día hace menos de dos años una amiga me dijo ¿por qué no te animas a hacer algo de moda? no le digo no y cuando conocí la Asociación de Moda Sostenible Argentina una chica me dijo pero vos haces cosas bellísimas yo te quiero en el desfile próximo en el Palacio Paz le dije yo no voy a estar porque yo me voy de viaje ya tenía un viaje pactado y bueno dejé la colección hecha y me fui al viaje igual y mi hija me representó y ahí me enganché con la moda sostenible porque me parece que hay que hay que transmitir uno los saberes los tiene que compartir y los tiene que transmitir y soy una convencida de que si transmitimos cada vez más que podemos hacer cosas artesanales y más amigables con el planeta y de triple impacto mejor y hago kimonos hago pantalones hago ruanas hago y además vos modelás todas tus todas tus prendas en el catálogo estás vos en todas y porque los emprendedores no tenemos si tenés que pagar los modelos claro no bueno acá en la feria no te encontramos en la feria ¿dónde estás? ¿estuvieron el domingo pasado? estuve el domingo me encuentran en las redes en Trapeando Arte y ahí está ¿y este domingo van a volver a ver emprendedores? sí pero vienen otros claro pero en la ciudad siempre hay ferias donde te pueden presentar sí estoy en ferias estuve en bioferias estoy ahora estoy en agosto en el Hipódromo Palermo en un desfile de moda sostenible Argentina Fashion Week que ya participé en otros dos más y también también en Industrias Creativas fui seleccionada para Industrias Creativas Chile que bueno fueron prendas mías esta es otra prenda no esta es otra prenda icónica que también la presenté en una librería de arte un chaleco porque esto tiene hecho ecoprint vamos a mostrarlo luego está recortado bordado y armado a los calados bien que laburo hay ahí ¿eh? y eso le quedaría muy bien a Emiliano y nada estoy vendiendo también en Uruguay ¿en serio? estoy intentando salir a otros mercados le saldría rosito muy bien ah claro también otros mercados porque estás viniendo hacia afuera sí y también ruanas también fulags también qué lindo que como un chal sería sí esto está hecho con lana merino esto es lana merino a ver ¿puedo tocar? ¿esas son tus amigas? ¿llegaron tus amigas? son las fans tiene fans mirá tiene un club de fans ¿tiene un club de fans? o son tus clientas saluden ahí allá saluden ¿son tus clientas? ahí está saludando el club de fans vamos Gaby vamos Gaby bueno esto es lana merino esto se se prepara el vellón de lana merino se amasa se hace fieltro con jabón y agua y se afieltra se hace un prefieltro luego le hice ecoprint al prefieltro luego como es un es un una una fibra natural se cruza con la gasa que es natural también y se termina de afieltrar y de unir fantástico ¿cuánto tiempo lleva eso? perdón ¿cuánto tiempo lleva? ¿cuánto tiempo de trabajo para este trabajo terminado? esto era un gran laburo un montón de horas un largo rato todo me llevó seis horas y dos clases de tres horas cada una es decir una tres horas hice todo el prefieltro para luego hacer el ecoprint en mi casa después hice el ecoprint que es también unas dos horas después lo recorté y lo uní a esta casa lo afieltré otras tres horas más qué sé yo ocho horas diez horas depende de las prendas ¿y lo haces todo vos sola o tenés gente que te haciste? primero cosía todo yo ahora todo esto yo lo hago menos la costura es decir hago los tintes naturales el ecoprint el fieltro el bordado y mando a hacer diseño yo y tengo dos chicas que trabajan conmigo son diseñadoras que son bellísimas personas y me confeccionan la prenda porque no me da el tiempo claro estás creciendo mucho ya aparte tiene que ir a correr a la montaña tiene que ir a hacer teatro no hay tiempo chicos fotografía también hace ven como amo dibujar vamos a mostrarlo acá perdón eso es un cuaderno que hago encuadernar con telas que yo hago y también pinto bueno una mujer multitarea multifunción muy bien bien ¿y dónde te podemos encontrar? entonces recordemos las redes en las redes en Instagram y en Facebook arroba trapeando arte trapeando arte y en tritz también en tritz me hace moderno que moderna muy bien acá ninguno tiene tritz no vos tenés tritz no lo sigo no lo sigo pero tengo pero para qué tenés entonces quedo abierto viste que te lo abría casi en automático bueno la podés seguir pero la podemos seguir se va moviendo se va moviendo cada vez más cada vez se mueve más cada vez se mueve más tritz vamos a sacarlo entonces a medida que se contamina del ex twitter tritz es como una alternativa más soft más tranquila bien bueno viste que parecía que me agarrabas desprevenido ¿no? no, no nunca te agarro desprevenido a vos bien Gabriela gracias muchísimas gracias gracias a ustedes por darme el espacio de poder difundir y vamos por más para cuidar más el planeta y qué bueno que no hagas caso a las cosas que te decían que no hayas hecho caso a las etiquetas las etiquetas que te rotulaban injustamente seguro bueno Gabriela Villanueva de Trapeando Arte otra invitada que pasó por el estudio muchas gracias gracias y llegamos al final del programa al final hay que nombrar a nuestros compañeros nombre nomás después lo nombro yo vamos por el lado del canal de la ciudad ¿te parece Héctor? en la dirección Hernán y Ariel el equipo técnico Gonza, Elizabeth, Diego Fernando, Marcelo y Ariel producción Jackie, Caro, El Pájaro Eloy y Ekel y en la gerencia Verónica y Mauricio bien de nosotros está por ahí Ramiro Barceló Guido Simone por supuesto también trabaja Fertorrado todos coordinados por Daniela Peñalosa Raquel Aparicio que se desbroma Raquel apareció apareció Raquel Aparicio en los contores está Caro Sivanto allá en la radio está Nacho Chauri como productor no sé quién es el operador allá ¿quién será? Tamara Partica Catamar la más grande la más grande la indiscutible la más chiquita nos tenemos que ir amigos pero mañana tenemos una revancha el último día la revancha final vamos a romperla mañana y mañana tenemos el sorteo tenemos el sorteo del lazo del lazo el lazo de Diana Prince la mujer maravilla el lazo de la verdad no era ese no era ese y tenemos una computadora para Héctor mañana mañana me van a donar una computadora va a llegar a 5 y media la computadora yo tenía esta cuando vine no pero no Héctor me la sacaron no Héctor ella es de Yaco bueno hasta mañana amigos y amigas gracias gracias chau